hubiera podido morir. Entonces, siempre relaciono como esa experiencia de que uno vive cosas fuertes y que empiezas a entender que la muerte es algo diferente a lo que te han dicho todos. La muerte es parte de la vida y en nuestras células siempre hay vida y muerte, siempre hay un proceso vital así. El cáncer de hecho es esa muerte que se resiste, esas células que se resisten a morir y que causan otros problemas. Entonces, es difícil entenderlo, pero a mí me ha gustado y mis hijas, tengo hijas más o menos grandes y cuando me decían que le tenían miedo a la muerte o me decían cuándo iban a morir, yo les decía, no sé, puede ser ahora, puede ser en 80 años. Yo siempre traté de inculcarles que no le tuvieran miedo a la muerte y que es algo natural. Y porque es algo difícil entenderlo, porque siempre te inculca que es algo malo y que es algo a lo que le debes huir cuando es lo único seguro en esta vida. Entonces, eso me pareció importante, transmitirle a mis hijas que no le tuvieran miedo y que podía pasar en cualquier momento. A mí y a ellas. Tremenda experiencia. Esto que mencionas del venado le llama a ella al embrujo de la planta, si se le puede decir así. No sabría ni cómo calificar eso. Pero las plantas de poder, sea de manera física o simbólica, pueden afectarnos y puede incluso afectar todo el lugar. Yo también he llegado a un sitio, particularmente el desierto, y de pronto caí bajo la sombra del peyote, aunque no lo había comido. Esto es una cosa que trasciende toda explicación racional y solo quienes no la han vivido pueden pensar que no existe. Es algo impresionante. Pero si te fijas lo que te permite ver integrada la muerte y la vida o trascender el aspecto biológico de nuestra existencia es parar la mente. Estar bajo la sombra del venado es que se te para la mente. Y de pronto empiezas a ver las cosas como realmente son. Empiezas a ver el mundo como lo que es, energía. Y en un mundo de energía nada muere y nada está vivo desde el punto de vista biológico. Esas son imágenes que nos hacemos para entender lo que pasa. Ya una vez que saliste de eso, viene el accidente. ¿Te fijas? Sí. Pero en medio de ese estado ni siquiera hay accidente. Simplemente hay influir con la energía. De hecho yo le tengo mucho miedo a los alacranes. Es algún animal que me da pago. Y ahí los veía y hasta me daban ganas de tocarlos, de tomarlos y sentía que no me iba a pasar nada. Fue algo muy raro. Creo que San Pablo es el que menciona algo así. Si estás en el estado apropiado, que es el estado del reino, tocarás una serpiente venenosa y no te hará nada. Lo cual la gente ignorante, la gente idolatra lo interpreta como algo literal. Mover y tocar más serpiente venenosa. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a ir más allá de las categorías habituales de las cosas. Sí, yo creo que también es importante este comentario que nos hace, en el sentido de que la muerte no es como nos la cuentan. Hay muchos mitos, hay muchas ideas falsas que a veces inculcan ese temor. Dicen, no hagas eso porque te vas a morir. Bueno, por ejemplo, como la gente que hace estos ejercicios de salto, de parapente o cosas así. Pero bueno, es su forma de vida. Todos finalmente vamos a concluir nuestro ciclo. No sabemos de qué forma, pero sí es también interesante cómo se vinculan diferentes experiencias. Y también en el común, luego hay esas experiencias con gente que sufre algún accidente o demás. o que llega a tener paros cardíacos y demás, que alcanzan a vislumbrar una luz, que se recomienda, que ven a la gente que ya falleció saludando y demás. En fin, son ideas, son experiencias que están ahí y ya depende de cada uno de nosotros el tomar con mesura. Finalmente, la muerte es parte de este ciclo y día a día nos enfrentamos a ella, tanto con estas experiencias del sueño, como también con otras que van más allá del proceso de las ideas. Bueno, también, anclado con estas celebraciones que hay, parece también importante anclar, por ejemplo, con la celebración que se hace allá en la tierra de Urepechas, de los Bacusechas, acerca de las velaciones, que son comunes en todo Anáhuac también. Pero en especial, por ejemplo, yo creo que sí sería interesante comentar acerca de la celebración de este espacio, en esta isla de Janicio, por ejemplo, en medio de Rodera de Agua, que también con los mayas se complementa, así por ejemplo, la isla de Jaina, que también es una isla de muertes creada artificialmente en el mar. Nos habla de este concepto profundo, arraigado, de lo que es la veneración hacia los ancestros y el anclar las raíces, con este punto, en este ombligo. Mira, ya que mencionas eso, es muy interesante. Fíjate que lo que se veneraba en el pasado no era la personalidad del ancestro, sino el logro del ancestro, es decir, su trayectoria, lo que dejó. No aquello que nos hace comunes y corrientes, sino aquello que nos hace diferentes. Esto es el verdadero culto a los ancestros, que no tienen nada que ver con idolatrar personas partidas. De hecho, el ancestro ni siquiera tiene que ser alguien literal. Puede ser un mero símbolo, puede ser un animal, hasta una piedra puede ser un antepasado. Esto que desde un punto de vista racional se ve como ingenuidad, en realidad esconde una gran enseñanza. Y es que el verdadero ancestro es el depositario de la raíz, es el que mantiene el linaje. Y ese linaje, en el caso de nosotros como seres humanos, es el linaje del conocimiento, el linaje que nos permite ser seres humanos. Porque fuera de eso, pues seríamos puros animales. Creo que esto vale la pena mencionarlo, porque luego los ancestros estudian como, ¿qué tal Rubén Vila hablando de antropólogos? Mejor hablo bien de los antropólogos. Me iba a decir que luego el antropólogo se da una fumada con los juicios. Y uno tiene que tener mucho cuidado al buscar las creencias de los antiguos, porque algunas son creencias aberradas, tal como las tenemos hoy, pero otras son muy sutiles y hay que aprender a distinguir cuál es la enseñanza. Oye, si tienen algún comentario ustedes que hacer, o pregunta, algo que causa por aquí, recuerden que el tema es la muerte y por lo tanto la vida, y luego la resurrección, y además, eso es por el bien. Y como sub-tema, el fuego nuevo, que es otra forma de aludir a la muerte y la resurrección. Sí, igual también para dar cauce a los demás invitados aquí en la sala, pediríamos a Flor y a Blanca que nos hicieran algún comentario para enfrentar este proceso. Todos tenemos que cumplir nuestro ciclo. ¿Cuál es la forma en la que lo hace Blanca? Así me puedes contar. Bueno, la muerte la tenemos garantizada desde que nacemos, ¿no? Entonces, pues, vivir aquí y ahora, o sea, no sabes en qué momento te vas a morir. Entonces, disfruta, vive, conoce, experimenta lo más que puedas, porque puede ser al ratito, o sea, no sabemos. Entonces, lo más recomendable es vivir como si fueras a morir. Entonces, no me refiero a querer comerte al mundo, sino aprende a tener buenas experiencias, que no te dañen tu energía, que, o sea, aprende a escoger tu vida para que no termines dañado y las circunstancias de tu muerte, si es en cualquier momento, pues no sean feas, ¿no? Porque yo quiero morir con alegría, o sea, sea como sea, en el momento en el que esté, me gustaría, no sé, si me asesinan, o sea, o sea, una sonrisa, o así, del amor, no sé, algo con lo que me dilimparto, ojalá, así todos pudiéramos morir. Sí, o sea, eso, vivir aquí y ahora contentos y buscar buenas experiencias, porque puede llegar en cualquier momento, como dicen, en Castaneda, ¿no? La tenemos aquí a un rato, nuestra muerte personal, ¿no? Aquí está, no, esa es tuya. No, esa es la tuya. Pues, lo mismo, creo que hay que vivir la vida, hay que disfrutarla, a veces sufrirla también, o sea, todas estas cosas que nos hacen sentirnos vivos, el no tener miedo a hacer cosas que nos dañen, a veces estamos muy involucrados o muy metidos en las enfermedades o en las dolencias o en las carencias y no vivimos lo que la vida nos ofrece, o sea, que el poder respirar cada minuto, cada segundo es maravilloso y no nos damos cuenta de eso. Y el tener ciertas, haber tenido cierta cercanía con la muerte, yo he tenido varias experiencias de cercanía con la muerte, te hace sentir que tienes que vivir a pesar de todo y que tienes que compartir todo lo que puedas con los demás. Es algo muy interesante. Fíjate que ya que estamos en este tópico me gustaría mencionar el punto de vista que tenían los antiguos sobre la muerte, los antiguos anahuacas. No voy a decir que esto es parte de la tontejidad, esto es parte de las costumbres y las creencias que tenían los antiguos, tanto en Mesoamérica como en el resto de América y en buena parte del mundo. Se consideraba que lo que te pasa después de la muerte no depende de lo que has hecho durante la vida, depende de cómo te mueres, es decir, del estado de conciencia que tienes en ese momento. Por supuesto que el estado de conciencia que vas a tener ahí tiene mucho que ver con cómo te has cultivado, cómo has vivido, por supuesto. Pero la idea no es tan mecanicista como viví de cierta manera y ahora me toca tal cosa, sino que aquel estado que tienes cuando se rompe, digamos, lo que te encapsula en un cuerpo biológico, aquel estado de conciencia que tienes, se vuelve cósmico, se vuelve universal, se vuelve parte del acervo de experiencias del ser cósmico. Realmente por qué existimos como seres individuales, para acrecentar el acervo de experiencias del cosmos, de la totalidad, eso es lo que el cosmos quiere. El cosmos no es una máquina fría a la que le da igual lo que tú sientas o vivas, es como un ser vivo y está esperando que tú vivas ciertas experiencias. Por eso es importante vivir preparado como para una batalla. La muerte del torteca y la muerte del guerrero no es la muerte de un perro callejero, es la muerte de uno que muere en batalla. Y el que es un guerrero está permanentemente alerta. Porque realmente la vida es un campo de batalla. Y no estoy hablando de batalla en el sentido negativo del término, sino en el sentido bozoso. Qué bueno que tenemos la posibilidad de pelear, de hacer la guerra. Porque hacer la guerra por las cosas correctas, por la conciencia y por la evolución, es contribuir al desarrollo del cosmos, obviamente. Sí, para reflexionar y también para actuar en torno y seguir dando esta batalla, esta lucha por la vida y que también es algo a tener en cuenta, el hecho de que, voy a decir fácil, pero se puede trascender esta muerte, esta limitación. Y para eso debemos conocernos, practicar, pero es posible. El sueño es una excelente herramienta. Así que, con esto, les agradecemos su compañía, las compañeras, y Wesky y Shewick, le decimos a ambas. Que Frank nos dé nuestro abrazo. Así también. Sí. Sí. Ahora vamos a... Frank, mira. Sí, vamos a hablar, quien nos acompaña. Igual también, querrán pasar para compartirnos sus experiencias en torno a la muerte. Será interesante. A ver, es un antropólogo y a quien nos gusta acompañar. A ver, aquí con una experiencia fuerte, pero involucrando en el sueño. Y fíjense que... Tú, ah, qué bien. Acuérdate de vocalizar, eh, porf. Si no parece que estamos aquí en torno a la muerte. Muerte en sueño. Bueno, llegan a todos. Pásate. A ver, ¿alguien más quiere comentar algo? Aprovechen, este es el momento de ponernos la experiencia. A Galicia, si quiere. Ok. ¿Cuál es el otro uno? ¿Cuál es el otro uno? ¿Cuál es el otro uno? Pues, es el día de los muertos. Entonces, ¿qué significa todo eso realmente? Y, y... Sigue. Sí, es que Laura pregunta, en caso de estar muriendo, ¿cuál es la mejor manera de afrontarlo? ¿Cuál es la mejor postura? O sea, en caso de que una persona sepa que va a... importa la postura de los demás, de los que rodean a esa persona, porque para empezar le están sugestionando. Pero además, mucho, mucho más allá de la comunicación aparente o visible que tenemos, hay otras formas de comunicación. Y hay energética, que tiene que ver con otras cosas. Un intento correcto puede ayudar a los demás. De hecho, podemos ayudar a la persona que muere en un estado de caos o de confusión. Esto no es una superstición de las religiones, esto es un hecho comprobable. Y, en todo caso, lo mejor para uno y para los demás, es mantener la actitud del guerrero. Un guerrero, este, está viviendo su último día solo en la tierra. Y por eso aprobamos.